Es lindo nuestro planeta si habrá cosas para ver Dan ganas de hacer maletas y salir a conocer Pero antes de irte tan lejos pensando que eso es mejor Mira un poco para adentro y comprenderás tu error Es una norte mi tierra, es un hermoso vergel Te pido que no te pierdas, la tienes que conocer Verás cosas tan bonitas, difícil que haya mejor Y las tienes tan cerquita, no te vayas por favor Si no son sus playas, las sierras tal vez Las termas, los ríos con su placidez Y entre tantas cosas para disfrutar Su gente te aguarda, ponle a la amistad Si sales a ver el mundo, quizá te deslumbrará Tal vez que pierdas el rumbo, tan lejos de este lugar Pero hay nomás a uno paso, criollosa carta a cabal Te esperan con un abrazo, que así es mi tierra oriental Si no son sus playas, las sierras tal vez Las termas, los ríos con su placidez Y entre tantas cosas para disfrutar Su gente te aguarda, ponle a la amistad Por eso otra vez te pido Que lo medites muy bien Para que dejar el nido Buscando quien sabe que Tu tierra te está esperando Con todo su corazón Anda no sigas pensando No hallarás nada mejor Si no son sus playas Las sierras tal vez Las termas, los ríos con su placidez Y entre tantas cosas para disfrutar Su gente te aguarda, ponle a la amistad Y entre tantas cosas para disfrutar Y entre tantas cosas para disfrutar